Bienvenidos a la lección 18 mi nombre es Fernando y en esta lección vamos a ver algo sobre bends que a mí a mi entender es uno de los recursos más usados y el más lindo de todos vamos a ver un poco también de vivirato pero eso básicamente todo por ahora es todo lo que necesitan así que vamos primero con los bends básicamente lo que están haciendo como dice la palabra bend es estirar la cuerda perdón si estirarla o doblarla bendes doblar si yo por ejemplo si doble cuando doble la cuerda cuando el estilo lo que estoy haciendo es ajustar si es como es que la cuerda se hace más tirante entonces cuando se hace más tirante el sube su tono como publicar si yo por ejemplo tocó la segunda cuerda suelta así y ajustó la segunda cuerda para que esté más tirante voy a lograr el mismo efecto que sea un bend que es lo mismo que hacer exactamente lo mismo es el mismo efecto estoy estirando la cuerda para que se ajuste el pitch o el vuelvo el tono sí por ejemplo si yo hago un bend básicamente estoy elevando esta nota a la que sigue depende de cuánto estire uno de los de los errores más comunes para principiantes es hacer el bend sin tener en cuenta a dónde estamos estirando la nota y de eso se trata el bend de hacer un bend y elevar esta nota a otra si yo por ejemplo estiró un poquito estoy elevando nota a ésta y si lo digo un poco más estoy un poco más estoy estirando la nota a ésta se estiró más estoy estirando la ésta es depende de cuánto de cuánto estiré la nota hacia dónde quiero tocar por eso siempre cuando hacen benz traten de no hacer un bend porque hacer un mente solamente tengan en cuenta que van a estar haciendo el venda una nota y si están tocando una canción y ahora que saben un poco más sobre escalas que se basa en tal escalas y hacen un bend les toca hacer un bend fíjense de que estén que estén esa escala que sea donde la nota que quieren tocar porque cuando hacen si están haciendo por ejemplo tienen que tocar tres notas por ejemplo tres notas entonces puedo tocar esta nota puedo tocar esta nota y puedo acá en vez de seguir a la que viene a hacer un mente en vez de usar el otro recurso también después pueden elegir a donde usarlo por eso le dio cuidado porque si tienen que tienen que tocar eso y tocan esta estaré estirando esta vez como tocar esta nota y no esta que es la que realmente quieren tocar entonces por eso tengan cuidado cuando hacen bends de no estirar de no hacer un bend por hacer un bend que tiene que tiene que tiene una relación no no es que es hacer hacerlo porque hacerlo fíjense también en las en partituras o en canciones que que ustedes quieran tocar que generalmente te dice el número que tienen que hacer el bend y entre paréntesis hay otro número ese número ese número es a donde ustedes tienen que ir si yo si en esa partitura dice el 7 y entre paréntesis dice 9 es que el bend tengo que estirarlo hasta el 9 por algo está 9 hay ejercicios básicamente hay ejercicios pero son todos relativamente parecidos el más útil es siempre tocar la nota a la cual quiero caer volver y hacer el bend y que es y tratar de que suene igual lo mismo que con un semitono tocamos la nota primero y elevamos si hacemos el bend y tratar de que suene igual por eso les digo tengan mucho cuidado con esto traten de practicarlo mucho si le empieza a dolar mucho los dedos paren porque les va a dolar por un par de días hasta que tengan esa dureza les va a dolar igual así por más que tengan la dureza esa así así toquen hace 5 10 20 años les va a dolar igual el dolor es menor si tienen si ya tienen años de tocar y tiene tiene esa dureza no les va a dolar tanto pero duele un poquito pero es así que va a ser vale la pena pero eso es eso es más que nada sobre el bend el bend también se trata de precisión no hacer el bend por hacer el bend tiene que ser preciso saber a dónde están a dónde están elevando la nota después otro recurso muy parecido y también usado es el vibrato que es como una especie de bend pero no lo que hacen básicamente es vibrato como vibrar es hacer un bend no llega a ser un bend es un bend muy chiquito y lo hacen repetidamente porque no es lo mismo hacer no es lo mismo sí aplique el vibrato vibrato tres veces y hace la diferencia traten de aplicarlo usarlo y la mayoría de las canciones y los leaks ahora que saben que es un vibrato y cómo se aplica y cómo suena cuando vean un leak o quieren sacar alguna parte en una canción algún solo algo van a escuchar que hay como un vibrato y bueno se indica que lo tienen que hacer que es un recurso que el guitarrista que tocó esa canción o ese pasaje o lo que sea lo usó y es parte de la canción es parte del solo si no lo pasen por alto porque va a quedar si lo tocan sin eso va a quedar un poco diferente va a ser parecido bueno y eso es todo el vibrato es bastante fácil bueno y eso es todo más que nada sobre bends y vibrato no hay mucho para hablar es algo que se siente y que se practica se practica mucho más allá de que tenga una lógica de una razón que eso de lo que les dije antes de hacer el bend hacia la nota que ustedes desean hacer que suene y no a cualquier lado no hacer bend por hacer bend pero bueno es algo que lo tienen que practicar mucho y con el tiempo a medida que lo vayan usando porque lo van a estar usando les va a salir solos no necesitan ni pensar a dónde lo están estirando va a salir solo es algo natural totalmente natural yo a veces estoy tocando algo y si te ocurre hacer un bend y haces un bend y después capaz que lo que te querés acordar que lo que tocaste y ni te acordabas que hiciste un bend o que hiciste o que hicimos los recursos que mostré antes el hammer on, pull off, vibrato, bends ni te acordabas es algo que te sale es así a medida que se va practicando es algo que se lo incorporas bueno hasta acá está la lección 18 si no? si si la lección 18 hasta acá con las lecciones para principiantes llegamos hasta acá vamos a hacer más por una cuestión de tiempo vamos a llegar hasta acá aparte queríamos, yo que con esto creo que es suficiente tienen para rato después vamos a hacer más queremos llegar más o menos hasta los 40 vamos a llegar hasta los 40 porque todavía da para mucho para hablar de teoría un poco más de práctica y demás otras escalas también como hacer solos en escalas más complicadas escalas mayores y demás que hay otros recursos y tienen otros tiros y suenan mucho más diferente a la pentatónica pero bueno la pentatónica es la más básica de todos y una de las más usadas así que bueno eso no toqué mucho cosas para que ustedes practiquen porque van a tener, también tienen los tutoriales que tienen canciones una de las mejores formas es aprender tocando canciones las cosas que ustedes quieren tocar que les gusta y no tanto las progresiones que hicimos antes las progresiones que hicimos antes son prácticas para ablandar más que nada ustedes van a estar aprendiendo de canciones las canciones que a ustedes les gustan de leaks ya lo dije antes igual lo dije 20 veces hay una parte en Tutarras que se llama Guitar Leaks pueden ir a esa sección y hay una cantidad va a haber una cantidad también importante de leaks que ustedes si les gusta lo pueden ver el tutorial y ver cómo se hace y practicar con eso realmente es la forma en que el 90% de la gente aprende el que toca la guitarra aprende y más con los solos haciendo leaks es así así que bueno gracias espero les haya gustado los tutoriales hasta acá y nos vemos la clase que viene ¡Gracias! 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 Gracias.